Bien. Muy buenos días, queridos estudiantes, queridos alumnos. Vamos a empezar con una nueva civilización de nuestro curso de Historia Universal. Vamos a continuar con nuestras clases, con nuestras labores académicas después del examen, después de haber dado pues algunas pautas más para lo que se va a venir en este cierre próximamente de unidad, de trimestre. Imagínense qué rápido, tres meses en los que hemos estado llevando clases, chicos. Ha sido muy rápido el tiempo definitivamente, pero vamos a continuar con nuestras labores académicas. Vamos a hablar de una nueva civilización, pero yo creo que me presten mucha atención si el testigo de esta civilización de Egipto va a ser el continente africano. Profesor, África, cuna de la humanidad. Exacto. El continente africano va a ser testigo de este, de esta civilización. Y esta civilización se va a encargar de reverdecer algunos espacios de este continente, pero sobre todo lo que, lo que abunda en esta zona es el desierto. Hay mucho desierto. Hay mucho desierto. Y en medio del desierto va a haber un río que le va a dar vida a esta civilización. ¿Qué río va a ser? Cuéntenme, ¿Han escuchado por ahí el río? ¿El río Nilo? ¿El río Nilo? Muy bien, el río Nilo, exacto. El río Nilo va a ser el protagonista, el que le va a dar la columna vertebral a esta civilización porque le va a decir, miren, yo soy el río Nilo y gracias a mí tú puedes desarrollar la agricultura. Y como todas las civilizaciones, el hombre se va a desarrollar a la margen de este río. Por lo tanto, en la pregunta de examen, cuando nos pregunte el profesor Nilo, nos diga, la civilización de Egipto se desarrolló a la margen del río Nilo, con N, Nilo, a la margen del río Nilo. Por lo tanto, se va a beneficiar de todo lo que traiga este valle del Nilo. Ese es el primer dato que nosotros debemos tener. Una civilización que ha dejado una trascendencia espectacular en sus manifestaciones culturales. Para el estudio de las matemáticas, para el calendario, para el estudio de las momificaciones. Hace un tiempo atrás se decía que el Perú también tiene sus momias. El Perú no tiene momias. Los que eran especialistas en las momias eran los egipcios. Y de seguro ustedes han visto. ¿Han visto la película de la momia? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Alguno de ustedes han visto la película de la momia? Yo sí, profesor. ¿Sí? ¿Han visto la momia regresa? Igualito, ¿no? ¿Han visto todo vendado, no? ¿O han visto Tadeo, la dos? ¿Han visto Tadeo, la dos? Las dos yo he visto, propia. Que sale así, la dos, ¿no? Tadeo, sale una momia que lo sigue, ¿no? Curioso, ¿no? Pero vamos a ver algo muy cierto, que los egipcios van a ser especialistas en la momificación. ¿Por qué? Porque ellos se van a encargar de sacar todos los órganos. ¿Qué, profesor? Sí, van a encargar los ojos, le van a sacar los órganos y lo van a poner en vasijas, en pequeños recipientes, ¿no? Sí, chiquitos, exacto, muy bien, en pequeños recipientes, ¿no? Los van a poner ahí y los van a poner acostados de su tumba. Ellos van a ser especialistas en la momificación. ¿Me dejo entender? Van a hacer cenar los cuerpos. Por lo tanto, en el Perú no, en el Perú teníamos enterramiento. Con todos sus órganos, lo encarraban. En tal de los egipcios no, lo embalsamaban, le sacaban sus órganos, lo vendaban, le ponían aceite. Y después lo ponían al sarcófago. ¿Se imaginan? Eran espectaculares los egipcios. Una técnica espectacular. La civilización de Egipto trae mucho, muchas interrogantes. Hoy en día se cree que estas pirámides fueron construidas por extraterrestres, que vinieron así hombres, gigantes, inmensos, y que le dieron poder al hombre, máquinas para construir las pirámides que le hemos sacado. No. Analizando, nos vamos a dar cuenta que el ser humano ha desarrollado, pues, habilidades a través de la historia de poder edificar. Dime el examen. Cuéntame. ¿Quién me quiere preguntar? Ya, ya, hice una pregunta. ¿Con qué material se hicieron las pirámides? Interesante, ¿no? Ladrillos. Recuerden ustedes que ya para Mesopotamia van desarrollando el arte de ladrillo. En el caso de ellos también, pero de una arcilla que van a extraer del suelo. Claro que también, eso es por fuera, en su interior, van a utilizar un tipo de piedra. Ojo. Y no una piedrita, sino una inmensa piedra que pesa por encima de una tonelada. Eso es lo que hasta hoy en día se pregunta. El por qué, cómo, hombres. Hoy en día para cargar una piedra se necesita, de esa envergadura, se necesita una grúa. Y en el antiguo Egipto no había grúa. Imagínense. ¿Cómo lo hicieron? Es la pregunta. Claro, y vamos a conocer cómo, pues, van a desarrollar los egipcios esa habilidad de poder construir de esa manera. Son enigmas e interrogantes que han surgido a lo largo de la historia. Ahora sí, vemos en la pantalla. Todos estamos visualizando ahí el tema. El encargado del curso, el profesor Jesús Narro, de Historia Universal, ¿no? El tema del día de hoy para alumnos del primer año de secundaria. Egipto. La civilización de Egipto es la que vamos a tratar el día de hoy nosotros, queridos estudiantes, de nuestra Casa de Estudios de Uribe School. Vamos a continuar. ¿Y de dónde vamos a partir? Vamos a ver. Primero, ubicándonos en tiempo y en espacio. Profesor, eso es muy importante. No podemos avanzar. Y eso usted ya tiene que tenerlo presente. No estamos en la historia propiamente dicha. La primera edad de la historia y la más antigua. La edad antigua. ¿Qué vamos a ver de la edad antigua? La civilización de Egipto. Otra civilización importante de este mundo adulto. Están tomando nota, ¿no? De este mundo antiguo. Y esta civilización va a ser muy importante. Como les decía, va a dejar un legado trascendental. Un legado para la vida. ¿Y qué cosa quiere decir trascendental? Me preguntará por ahí Chiroque. ¿No? O de repente Sandoval me dirá, profesor, un legado trascendental. ¿Qué será? Quiere decir que a lo largo de la historia han expresado, se han manifestado y que no se ha perdido. Que se sigue, que se ha cultivado y que se sigue utilizando. Por ejemplo, la rueda. Claro, se ha cambiado el diseño hoy en día los vehículos, la escritura, el calendario, ¿no? Y entre otros aportes más que han sido trascendentales a lo largo de la historia para la humanidad. Y que se siguen, pues, tocando, se siguen estudiando, se siguen utilizando. ¿Me dejo entender? Por eso es que es trascendental. Esta civilización se va a desarrollar. Acá vamos a discutir un buen rato, porque tenemos que entender esta parte, chicos. ¿No? Entender cómo se presentan. A ver, decíamos que se va a desarrollar en el continente africano, ¿cierto? Nor, nor, este de África. Nor, o sea, norte, vamos a sacar el cursor, nor, este de África. Profesor, ¿qué pasa? Hay algunos historiadores o investigadores que dicen en la parte noroeste de África. Vamos a manejar ambos como tal, ¿no? Teniendo en cuenta que hay que respetar las posturas que se nos presentan. Pero vamos a trabajar con esta parte que dice noroeste de África. ¿No? Noroeste de África. Fronterizo con el continente asiático. Y vamos a hacer una prospección para jalar el espacio donde se va a desarrollar esta civilización. Pero somos testigos de que ¿Qué característica amunda en este territorio de Androfajardo? Los de. Los desiertos. Es lo que va a abundar en este territorio. Los desiertos. Pero en el medio del desierto y en el medio de la Nápu. Ustedes saben que los desiertos son así desolados. En el medio del desierto surge un río nace un río que es el río Nilo. Y se nota. Miren acá. Un río navegable en algunas estaciones. Ojo. Miren acá. Acá en la imagen de acá abajo. Este es el río Nilo. La imagen del río Nilo. ¿No? Y usted me dirá, profesor. El mar mediterráneo alimenta las aguas del río Nilo. ¿Es correcto o es falso? No. ¿Es verdadero o es falso? Pregunta de mío. Bien. A ver. Vamos a ver qué nos dicen por acá otros estudiantes. ¿Qué dice Nicolás Guamán? ¿Qué dice Tabata? ¿Qué dice Matías Chalco? ¿Qué dice Adriel Alfaro? Comenten. ¿Es correcto lo que nos dice su compañera? ¿Están de acuerdo con lo que ha afirmado su compañera que es correcto que el mar mediterráneo pues alimenta las aguas del río Nilo? ¿Será que estará bien esa expresión? ¿No? Su compañera dice que sí. Ustedes comparten lo mismo. Por favor. Matías Chalco. Tabata. Tabata. Ya me le. Nicolás Guamán. Adriel Alfaro. Y Diego Vilche que tienen apagado su cámara. No sientan temor de decir, de no contestar. Digan sí o no. Acá estamos para aclarar todas las dudas, chicos. Tranquilos. ¿Sí es sí? Sí. Sí. Muy bien. ¿Qué dice Diego Vilche? Mira, vas a seguir grabando. Mírenme. Tranquilos. No desees. Espere. No podemos salir. Ponernos nerviosos. Yo casi por un momento casi corro. Ya está vacía. Me acordé que al costado está mi hijito y al costado está mi trijito. Tranquilo. Se sigue moviendo la planta. Sí. Tranquilo. La planta se va a seguir moviendo. La pared también. Tranquilo. No podemos desesperarnos. Yo no siento nada. Ya. Ya pasó. Ya pasó. El terreno. Se va a temblar de poco a poco. Bien feo. Fuerte. También acá. También ahí en el este había temblor. Yo te esperaba. Vamos a temblar todo aquí. Temblor. Calmarse. Tranquilos. Temblor, profesor. Sí, fue un temblor. Cálmense. Cálmense, cálmense. Tranquilos. ¿Sí? Ahora sí. ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? Vamos a darles un minuto para que se pare. Tomen una agüita. Quien esté en casa, de repente sus padres están preocupados. No están en clase. No están en casa. Comuníquen. Estamos bien. Tranquilos. ¿Sí? Tranquilos. Tranquilos. Vayan. Procedan. Procedan rapidito. Rapidito. Yo no sé si... Ahorita doy. Un minuto. Comuníquen a sus padres que están bien, que continúan haciendo clase, que el profesor Narro no se ha desconectado, que continuamos en línea y vamos a continuar llevando la clase. ¿Sí? Yo también voy a verificar acá al costadito. Rapidito nada más. Todos. En un minuto. Nos conectamos. Ahí nomás. Ahí nomás. No salimos de sesión. Ahí nomás. Un minuto. Con nerviosos, pero comunica a Fabricio por favor ahí que todos estamos bien y que estamos continuando haciendo la clase. Fuerte el tiempo. Tranquilos, muchachos. Son... Estamos en una zona císmica y tranquilos, ¿no? No podemos desesperarnos porque peor va a ser si salimos así apresurados. Nos podemos pasar un percance, un incidente. ¿Sí? Vamos a terminar de hacer sesión, ¿no? Faltando nueve minutos. Ya sabemos que el temblor el día de hoy condicionó la información. Nos queda poquísimo tiempo, definitivamente. Justo también lo que les venía diciendo acerca de la participación y lo que uno está compartiendo. Vamos a compartir para antes rapidito para continuar. Profesor, fue de 5.6 el terremoto en Ica. Ah, ¿terremoto? Sí, profesor. 5.6. ¿Dónde fue el epicentro, Matías, Inca? En Ica. Ica. Ojo. Hay que estar pendiente. Hay que alistar la maleta, muchachos, para las emergencias, ¿sí? Si papá no lo hace, ustedes alisten una mochilita, pongan una toallita, vayan alistando su botellita de agua, mascarillas importantísimo. El alumno y el estudiante de Uribe School tiene que ser motivador en su casa de continuar la seguridad, ¿no? Motiven a sus padres a tener una mochilita de emergencia. Ustedes tienen que ser ese, ese, como se dice, personaje, el autor principal de motivar a los padres. ¿Por qué? Porque los profesores le damos la información y ustedes tienen que expandir la información, compartirla con sus padres, de hacer una mochilita de emergencia, ¿sí? Ha estado un poquito fuertecito el temblor, nos ha asustado más de uno, quien se habla también, pero hemos tratado de estar calmados en ese tiempo, ¿sí? Vamos acá, miren, muchachos. Le decíamos que no nos debemos dejar de llevar por la imagen, ¿no? La imagen nos muestra de que el mar Mediterráneo alimenta las aguas del río Nilo. Ustedes déjenme decirle que no es así. El río Nilo nace en esta parte de los altos. Por eso, cuando yo les comparta la siguiente imagen, yo les voy a decir, nace en este desierto y desemboca en el mar Mediterráneo. ¿Me dejo entender? Desemboca en el mar Mediterráneo. Quiere decir que cuando yo les digo a ustedes acá está el alto Egipto, ustedes van a decir, ah, porque nace en las alturas y desemboca en el mar Mediterráneo y acá está el bajo Egipto. Y usted lo va a entender. Hay que girar la imagen. No puedes. ¿Qué pasó? No puedes. Yo les dije, cálmense, hay que estar tranquilitos. No podemos pasar esas situaciones. Nosotros no queríamos correr, pero el rato nos hemos quedado acá porque estamos sin clase. Usted tiene que estar tranquilito, ¿sí? Vamos a continuar, chico. La Ocapuma se nos ha pasado una situación a Ocapuma. Aquí está un poquito más tranquilo. Y así, vamos acá. Entonces, esta civilización se va a desarrollar a la margen del río Nilo. El río Nilo va a ser testigo de esta civilización que va a nacer en este desierto. Y efectivamente, vemos ahí que está bordeado por el desierto occidental, está bordeado por el desierto oriental, tanto por oeste, por este, y por el sur, el desierto de Nubia Sudán también. Y por encima de eso, en los límites con Asia, tiene más desierto de Sinaí y la península de Arabia. Imagínense. La única zona con la cual limita con agua es en la parte norte, que es el mar Mediterráneo. ubicación geográfica, mar Mediterráneo, medio, en este caso, donde desemboca el río. Ahora, el río Nilo le va a dar un don. Herodoto decía que esto era un don para Egipto. ¿Y por qué decía que era un don para Egipto, Herodoto? Porque va a permitir que la civilización de Egipto desarrolle una agricultura y sea la base de su economía. Sea la base de su economía. Entonces, tenemos los límites ahí de este territorio. Por el norte, el mar Mediterráneo. Por el sur, los desiertos de Nubia y Sudán. Por el este, el desierto del Mar Rojo. ¿No? Este desierto, todo esto de acá. Por el oeste, el desierto occidental. ¿No? O sea, el desierto de Nubia. Tenemos dos, dos puntos de vista. El Alto Egipto, que está acá, en esta parte de acá, el Alto Egipto, ¿No? El Alto Egipto, donde nace el río Nilo y el Bajo Egipto, donde desemboca, o sea, sigue su caudal, donde termina en el mar Mediterráneo. ¿No? Ambos con características, características muy importantes. En el Bajo Egipto va a estar el delta, esta zona pantanosa, gracias a que el río Nilo, en algunos meses, como septiembre, entre julio, o septiembre, va a elevar su caudal, o sea, van a aumentar sus aguas, y se va a volver navegable este río. Al aumentar su caudal, ¿No? Este río se va a desbordar y va a bañar todas estas costas con tanta cantidad de agua que lo va a volver una zona pantanosa. Y esa zona pantanosa, que pertenece al valle, va a ser conocido como el delta. El delta del Nilo. ¿Por qué? Porque va a ser una zona pantanosa, va a cubrirlo de un barro medio verdusco negro, ¿No? Y es por la misma zona que se va a presentar. Y esa es la característica del Bajo Egipto. Va a haber ciudades que se van a ubicar en este espacio, como también el Alto Egipto, conocido también como el Valle del Nilo. Ahora, pero si es el alto profesor y se van a desarrollar a la margen del río Nilo, ¿Cómo van a llevar el agua a las otras partes? ¿Cómo desarrollaron la agricultura? ¿Por qué? Porque van a desarrollar técnicas hidráulicas para reverdecer el desierto. Van a construir canales, van a construir diques, van a construir reservorios para llevar el agua hacia la zona de cultivo. ¿Me dejo entender? Yo transporto el agua hacia la zona de cultivo. Por lo tanto, se van a aprovechar de esta tierra. Una característica importante es que este territorio es la zona más fértil del mundo. Es el territorio más fértil del mundo y ahí se desarrollaron los egipcios. Por lo tanto, tuvieron un beneficio del suelo para desarrollar la agricultura y construir un sistema de riego. ¿Me dejo entender? Va a ser muy importantísimo ello. Acá vamos a ver la salida del delta. Este es el delta, este es el territorio del delta, el bajo Egipto. Desemboca en el mar Mediterráneo. Este es el mar Mediterráneo. Esta es la zona pantanosa, ¿no? Que está prácticamente condicionado este territorio, una tierra negra. Pero esto se debe a que cuando se desbordaba este río, pregunta de examen, ¿no? Civilización de Egipto se desarrolla a la margen del río Nido. Pregunta de examen también. Cuando este río se desbordaba, causaba inundaciones, causaba estragos, ¿no? Usted sabe que cuando un río se desborda o hay un hueco, ¿qué jala? Piedras y barro, ¿cierto? Este río también se desbordaba y ¿qué salía? El agua, el barro y las piedras y bañaba las costas de este río. Ah, muy bien, profesor. Un barro. Ese barro era conocido como limo. Limo. L-I-M-O. Limo. Y el limo va a ser el fertilizante. Ese barrito, esa tierra negra con que va a cubrir las costas, va a ser el fertilizante, lo que le va a permitir a los egipcios cultivar y que esa tierra sea la única en el mundo, ¿no? Para poder cosechar la tierra muy, muy, muy óptima para la agricultura. Y ellos van a cosechar en esa tierra, van a sembrar sus productos y va, va a crecer en este territorio. Por lo tanto, el río, el nimo va a ser un don, por eso decía el río Nimo es un don para los egipcios porque le va a permitir acrecentar su agricultura gracias a este fertilizante conocido como limo, queridos estudiantes. ¿Me dejo entender? Hasta este punto nos vamos a quedar después del incidente que hemos tenido acá, percance, con el temblor, tranquilos muchachos, la próxima clase vamos a continuar tratando acerca de la civilización de Egipto. Pensábamos avanzar dos diapositivas más, pero nos va a ganar el tiempo. Por favor, cuídense mucho. De todas maneras, aquellos que no me han contestado, igual, ya hay un pendiente con ustedes, por favor. ¿Sí? Que tengan una bonita mañana, por favor, en casa y tranquilos. ¿Sí? Por favor, Aucapuma, recuperate pronto, por favor, hija, de ese tono. ¿Sí? Que tengan un bonito día. Cuídense. Cuídense mucho. Chao, profesor. Chao, profesor. Adiós.